Cuidado que aquí llegó la negra de Ponce, la que canta la bomba, la que baila la plena, la que dice con gran orgullo, soy pura puertorriqueña. Conocida como el alma de Puerto Rico hecha canción, Ruth Fernández nació en el barrio Bélgica de Ponce el 23 de mayo de 1919, hija menor del matrimonio de Santiago Fernández y Rosa María Cortada. Perdió a su padre a los seis años y tanto ella como sus cuatro hermanas quedaron al cuidado de su abuela Adela, una médium espiritista ante quien desfilaba la aristocracia ponceña. De niña estudió piano y en la escuela superior organizó su propio grupo musical, amenizando los programas escolares. Comenzó a cantar como profesional en la estación de radio WPRP y en la WP-AB de Ponce, ganando 50 centavos diarios. Sus interpretaciones fueron escuchadas por Mingo y los Whoopi Kids, la orquesta más popular en ese momento, y a los 16 años era contratada como cantante principal de la famosa agrupación puertorriqueña, recorriendo durante los años posteriores todo el país, cantando en los principales casinos, centros nocturnos, fiestas patronales y bailes. Su primera grabación fue para el sello Columbia, obteniendo tal éxito que supuso obtener su primer contrato para cantar en el Teatro Latino de Nueva York, donde el maestro de ceremonias y cantante Héctor del Villar se refirió a ella como el alma de Puerto Rico hecha canción, mote que la seguiría el resto de su carrera. Ruth Fernández fue la primera cantante femenina en una orquesta puertorriqueña que viajó por toda la isla en una guagua con 14 músicos y el director. Fue la primera contratada en el Metropolitan Opera House, la primera cantante latina de género romántico en presentarse en los países escandinavos, la primera en grabar con una orquesta norteamericana y la primera cantante en ser electa al senado de su país. Fue además una pionera en la lucha contra la discriminación racial. Fue amiga de Pablo Casals y tuvo su propio espacio de televisión titulado El Show de Ruth Fernández. Se retiró de toda actividad pública en la década del 2000, admitiendo sufrir Alzheimer. Murió el 9 de enero de 2012 en Santurce, Puerto Rico. El gobierno de su país declaró tres días de duelo. Yo soy mulata y a orgullo tengo llevar la sangre de negro en la juena. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo bemba. Yo soy mulata y a orgullo tengo llevar la sangre de negro en la juena. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo bemba. Yo no sé por qué la gente se preocupa por qué tengo y qué pasadura. Yo no sé. Y si visto de colores me critican y me dicen bueno negra pero qué mal gusto. Y qué tengo yo. Y no me importa si tengo ñata. Orgullo tengo tenerte y el coca. Y no me importa. Yo soy mulata. Yo soy mulata. Mulata en verdad. Yo no sé por qué la gente se preocupa por qué tengo y qué pasadura. Yo no sé. Y si visto de colores me critican y me dicen bueno negra pero qué mal gusto. Y qué tengo yo. Y no me importa. Si tengo ñata. Orgullo tengo tenerte y el coca. Y no me importa. Y no me importa. Yo soy mulata. Yo soy mulata. Mulata en verdad. Soy mulata. De verdad. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.